toma este remedio por las mañanas y podrás reconstruir tus cartílagos y fortalecer tus rodillas en el vídeo de hoy te enseñaremos a preparar un potente remedio casero que te ayudará a acabar con esos molestos dolores para siempre empezarás a ver los resultados en poco tiempo además de la receta también te diremos cuáles son las causas del desgaste de los cartílagos y tendones y cuáles alimentos ayudan a reconstruirlo sean todos bienvenidos a otro vídeo más de tu canal remedios con saibie si te gustan los remedios caseros dale like al vídeo suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que así te lleguen nuestros vídeos de salud los cartílagos y los ligamentos son los tejidos que te permiten moverte sin problema estos también evitan los desplazamientos forzados que derivan en dislocación pero lamentablemente estos suelen desgastarse por diversos motivos los cuales te diremos más adelante la buena noticia es que existen remedios caseros 100% naturales que ayudan a resolver ese problema y al mismo tiempo te ayudarán a acabar con esos molestos dolores que estos producen en tu cuerpo como detectar cartílagos y ligamentos dañados la zona más comprometida suele ser las rodillas ya que deben soportar todo nuestro peso aunque también afecta a los hombros las muñecas y los talones ambos tejidos pueden verse afectado por diferentes condiciones entre ellas se encuentran las siguientes envejecimiento enfermedades degenerativas como artritis obesidad o sobrepeso ejercicio físico en exceso lesiones movimientos repetitivos transporte de objetos pesados entre otros cuáles son los síntomas dolor al mover la extremidad o articulación limitación de movimiento en la zona y deformidad cuáles son las zonas más afectadas a menudo las zonas más afectadas por su desgaste son los tobillos las rodillas las muñecas los codos y los hombros no te olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque puedes ayudar a otros con esta información cómo fortalecer los cartílagos y los ligamentos el siguiente remedio casero sirve para fortalecer los cartílagos y los ligamentos ya que aporta magnesio potasio silicio y hasta clorofila todos estos nutrientes favorecen la salud de los tejidos ingredientes tres cucharadas de hoja de ortiga dos cucharadas de miel el zumo de medio limón y cuatro tazas de agua o un litro lo primero que debes hacer es poner a calentar el agua y cuando empiece a hervir añade la ortiga deja que hierva por 15 minutos y luego retira del fuego y déjalo reposar hasta que se enfríe luego puedes colarlo y agrégale el zumo de limón y también la miel y mezclar bien modo de consumo toma este remedio frío por las mañanas aunque también lo puedes tomar en las noches si deseas le puedes agregar un poco de hielo el remedio sobrante lo puedes colocar en un frasco o botella de cristal y guardarlo en la nevera para usarlo al día siguiente no te olvides de decirme en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo para regalarte un corazón en los comentarios por tu apoyo a este canal ahora te diremos cuáles alimentos ayudan a cuidar los cartílagos huevos carnes rojas yogur lejumbres bacalao queso frutos secos naranjas tomates piñas melocotones coles fresas kiwis cebollas lechugas mandarinas uvas moras entre otros alimentos más esperamos que esta información haya sido de mucha ayuda para todos ustedes y si te ha gustado esta información no te olvides de darle like al vídeo y compartirlo eso nos ayuda a seguir buscando remedios caseros para todos ustedes dios les bendiga mucho a continuación te dejamos algunos vídeos que te pueden interesar hasta la próxima y